Llega en mejor momento por como pasó los cuartos de final, pero bueno, Pumas, Pumas ya le ganó en el torneo, está bueno el partido. En un desenlace cardíaco, viene el centro de cabecita, atención por aire, siguen los rebotes, la mata con el pecho, se viene el primer disparo y... ¡Gol!